Cocr-cocr-cocr-cocr-cocr-cocr-cocr-cocr-cocr-cocr-cocr-cocr-cocr-cocr-cocr-cocr-cocr-cocr-cocr. Reyes de los estilos musicales, todos. Mano pa' arriba, todos los hombres, mano pa' arriba, todas las mujeres. Ahora tú lo cubres, nos vamos para abajo, moviendo las caderas, así que no hace trabajo. el baile de la tumba, se pone a gozar, todos preparados, esta hora de sudar tumba para abajo, tumba para abajo, tumba para arriba, tumba para arriba, tumba para arriba ¡Tumba los hombres! ¡Tumba arriba! ¡Tumba que tumba! ¡Tumba para arriba! ¡Lista a las mujeres! ¡Irse hacia el suelo! ¡Motiendo cinturitas! ¡Solo las mamacitas! ¡Todas en la pista! ¡Guapas y bonitas! ¡Se van para abajo señoras y señoritas! ¡Sí! ¡Tumba para abajo! ¡Tumba que tumba! ¡Tumba para abajo! ¡Tumba mujeres! ¡Tumba para arriba! ¡Tumba que tumba! ¡Tumba mujeres! ¡Tumba para abajo! ¡Tumba que tumba! ¡Tumba para abajo! ¡Tumba mujeres! ¡Tumba para arriba! ¡Tumba que tumba! ¡Tumba para arriba! ¡Tumba mujeres! ¡Pakis! ¡Amante! ¡Tumba para arriba! ¡Tumba para donde estén! ¡Gracias cu deepens! ¡Acel Achand Ki, por que as wraz! ¡Acel A la cara de estas! ¡Qué del atraves de las muertes! ¡Acel A la cara de esta! Palma, palma, palma pa' arriba Todos con la palma pa' arriba Reyes de los estilos musicales Gracias.